quebrantamiento sufrimiento, tribulación puede que se identifica usted hoy con esto que yo estoy hablando pero también creo que si se identifica es porque Dios quiere darle la victoria hoy en día ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey? Génesis capítulo 39 por favor estábamos en la introducción vamos con el mensaje dígale que está a su lado si esa era la introducción ¿cómo atará a los demás? dígale que está a su lado si ese era el sancocho ¿cómo vendrá el plato fuerte? fue la primera historia que me aprendí y fue la primera que me aprendí porque estaba en Génesis fue mi primer libro que empecé a leer sistemáticamente no solo eso muchos de ustedes se lo he comentado que la vi en Comiquita hermano y yo era José se la recomiendo José pero búsquela en Comiquita y disfrútela con su esposa y con su suegra José capítulo José Génesis capítulo 39 verso 1 dice así su palabra llevado pues José a Egipto potifar oficial de Faragón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelistas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José dígale que está a su lado en medio de la aflicción si has creído en Dios si le has entregado tu corazón a Dios Él siempre estará contigo porque Él lo prometió estaré con vosotros todos los días del mundo hasta el fin el único que decide no estar con Dios es usted y yo pero Él sigue siendo fiel aunque tú seas infiel aleluya lo que le dijeron a mí diga aunque sea recórchulis José estaba pasando una situación muy difícil una aflicción pero muy terrible y aunque su rostro lo demostraba Él siempre sabía que Dios estaba con Él y fue varón próspero aquí corrobora que era verdad que estaba con Él porque todo el que tiene a Dios en su corazón es próspero próspero es aquel que lo que tiene lo disfruta eso es una persona próspera una persona próspera no es aquel que tiene seis aviones y no se puede montar en ninguno porque le da mareo y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con Él escúchame iglesia la gente va a ver que hay algo especial dentro de ti dígale que está a su lado por tu rostro le conoceréis amén cuando una persona está llena del espíritu y está alegre tiene la cara igualita a la mía y radia luz y yo puedo estar pasando por cualquier situación difícil pero siempre le mostraré a la gente que el que está conmigo sea cualquiera la situación me librará amén amén ay Espíritu Santo me está trayendo a Daniel hermano dice la Biblia que los leones tenían varios días sin comer si mal no recuerdo uno de ellos lo fue a echar y lo jalaron y se lo comieron y dice la Biblia que cuando entró Daniel Daniel vio a los leones y le dijo Micho Micho es que por más serio que estés aquí hoy y por más la lucha que estés pasando hoy te vas a reír y usted sabe con quien estoy hablando ¿verdad? el rey lo llamó en la madrugada y le dijo Daniel Daniel dime oh rey eres tú Daniel si tu Dios te ha podido librar de los leones si aquí los tengo durmiendo en mis piernitas y haciéndoles cariño a los gaticos Micho che che es que esto es increíble hermano mire lo que me está trayendo el Espíritu Santo ahorita me mente me acaba de traer a Jonás en el vientre de pez arrepentido hediondo a pescado podrío porque eso era lo que huelía el vientre de esta gran ballena pero Jehová seguía con él ¿cuántos creen que Dios es bueno? sí y fue allí donde se arrepintió y dijo Señor te voy a hacer caso dame una nueva oportunidad yo sé que me has colocado en un sitio de honra yo no lo quiero perder tranquilo dice la Biblia que este gran pez vomitó a Jonás en tierra imagínense que Nini era un pueblo pesquero y según sus costumbres adoraban a los peces que tenían que ver con el mar a los dioses que tenían que ver con el mar y con los peces imagínense cuando esa gente vio que Jonás fue vomitado en tierra ¿cómo se pondría esta gente? cuando eso se empezó a regar de que este tipo lo vomitó un pez tiene que estar solado siento un olor a pescado por aquí aleluya verso 3 y vio su amo que Jehová estaba con él please attention y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo gracias José en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía escúchame querida mamá que me estás viendo por favor José estaba pasando por una situación muy pero muy pero muy difícil pero por fuera nadie veía lo que estaba pasando era un hombre próspero era un hombre que todo lo que tocaba se multiplicaba no solo eso iglesia halló tanta gracia con este hombre que lo hizo mayordomo administrador de toda su realeza escúchame iglesia por favor dice la biblia que le entregó en su poder todo lo que tenía profeta mauro parra no recuerdo la fecha estaba pasando por una situación muy pero muy difícil y me miró a los ojos y me dijo nadie sabe la tristeza que lleva el payaso por dentro que aunque por fuera decía estar muy bien por dentro me estaba destrozando en pedazos escúchame iglesia los fariseos cuando ayunaban demudaban su rostro porque era una aflicción para ellos el señor agarró a sus discípulos y les dijo ustedes no deben ser así cuando ustedes estén ayunando se me echan aceitico menen por favor y abran su boca y cepillense porque cuando uno ayuna se le pone la boca podría los que acostumbran ayunar y levanten su cara que nadie sepa lo que está sucediendo en ti porque sabes quien te quiere ver decaído satanás satanás te quiere ver triste satanás te quiere ver derrotado el te quiere herir pero escúchame iglesia satanás no va a atacar a nadie que esté hediondo a carne porque los leones le gusta es la carne si hay carne en ti carne va a comer ese diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar si tú no hueles a carne sino espíritu no podrá tocarte nunca aleluya por eso es que cuando usted anda loroso a carne es más contraatacado por el enemigo dígale que está a su lado esto está bueno y se pone mejor como será que esto está tan bueno que me provocaba una ofrenda yo mismo me lo voy a dar agarra eso para ti escucha mi iglesia en el laxo de una semana según la historia este hombre perdió todo lo primero que perdió fue su libertad a ser tirado en un pozo lamentablemente por los seres queridos satanás se ha encargado de destruir y de hacernos daño a través de los seres que más amamos pastor que dale porque ese desgraciado quiere hacerle daño a lo que nosotros más queremos es lamentable que la salvación es personal y debe ser así porque si no hubiera un bochinche pero yo creo que los justos serán librados yo creo que los justos Dios los cuidará escucha mi iglesia sus hermanos perdió su libertad a ser echado en un pozo no sólo eso en fracción de segundo también perdió su dignidad cuando fue vendido al ser puesto en cadenas perdió también su futuro y la posibilidad de escoger el camino que él quería porque esclavo era esclavo para aquel tiempo no tenía oportunidades no podía elegir nada era un esclavo dígale que está a su lado pero dentro de José todavía estaba el Señor en medio de la aflicción aleluya yo no sé cuántos están aquí conmigo no sólo no sólo eso iglesia cuando este hombre llegó a Egipto también perdió su cultura perdió su idioma perdió su familia al ser comprado como esclavo también perdió la posibilidad de tener una familia de tener a unos hijos de tener a una esposa y lo más bello del mundo tener una suegra perdió las posibilidades que cualquier hombre libre podía disfrutar aleluya yo no sé cuántos sienten al Señor aquí perdió muchas cosas pero no perdió lo que era más valioso para él no perdió su espíritu yo me imagino que José decía dentro de él aunque esté encadenado aunque mi familia me haya traicionado aunque no hayan creído en mí ni en mis sueños aunque sea un esclavo nadie podrá esclavizar a mi espíritu porque donde esté el espíritu de Dios allí hay libertad así que aunque esté yo amarrado sigo libre porque soy libre por mi espíritu aunque mi carne esté allí amarrada y sea vendido como un esclavo mi espíritu sigue libre aleluya oh gloria porque es allí donde está el espíritu de Dios donde hay libertad no es fácil mantenerse firme en medio de la prueba es muy pero muy difícil pero si te mantienes con el Señor Dios le dará la victoria dígale que está a su lado Dios mío ¿quién podía sobreponerse a esta semejante catástrofe que estaba pasando este hombre los he visto muchos en mi oficina no por este tipo de situaciones sino por cualquier cosita entran en un proceso de amargura y de depresión terrible porque eso es lo que quiere el enemigo encarcelarte allí y que tú no puedas disfrutar lo que Dios tiene para ti no sólo es su iglesia me imagino que en su mente llegaría odio llegaría rencor llegaría venganza pero escúchame querido hermano la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios que si dejas a Dios que haga justicia esta persona se metió en de Dios que no 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 Gracias.